Muchas gracias, señor Primer Ministro. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a todos. dirigida o liderada por el presidente Ahmed, primer ministro de Etiopía. Señor primer ministro, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este mega foro del mundo de Internet. Damas y caballeros, démosle un aplauso a su excelencia, primer ministro, que es un gran, que aboga para transformación digital y en el mundo de la ciber evolución en Etiopía. Y Etiopía se siente muy orgullosa de ser anfitriona de esta décimo séptima edición del IGF y el tercer país africano desde que se iniciaron estas conferencias en 2006. Este año tenemos una reunión híbrida bajo el tema general de una Internet resiliente para un futuro compartido, común y resiliente, celebrado aquí en Etiopía desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2022. A los delegados internacionales les doy la bienvenida a esta vibrante Addis Abeba. Damas y caballeros, démosle un gran aplauso de bienvenida a los delegados internacionales. Esta plataforma global multisectorial es un evento histórico para el país anfitrión de más de 120 millones de personas, la mayoría de ellos hombres y mujeres jóvenes. Etiopía como país ha demostrado su compromiso con el mismo objetivo desarrollando su propia estrategia digital nacional llamada Etiopía Digital 2025 con el lema Estrategia Digital para Prosperidad Inclusiva del país. Etiopía también ha tomado otros pasos importantes en áreas claves. Ha liberalizado el sector de telecomunicaciones y ha redactado una política de privacidad de datos que se aprobará dentro de poco tiempo en la legislatura. Gracias. 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 Excelencias. Gracias. 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 Las zonas tienen acceso a internet. Esto significa que aproximadamente 871 millones de personas no conectadas aquí. El acceso a internet está aún más limitado cuando pasamos de zonas urbanas a rurales. Además, además, la brecha de uso también es algo que cada vez más preocupa a África. El 70% de los africanos que técnicamente tienen acceso a la internet móvil, menos del 25%, de hecho, utilizan este servicio, lo que da una brecha de 50% en cuanto al uso. Una razón clave que explica esto es el alto costo de la internet móvil en toda la región, lo que automáticamente deja afuera los grupos de menores ingresos. La falta de habilidades digitales e informáticas es otra barrera para lograr la inclusión digital. Estas brechas de habilidades han sido exacerbadas aún más por la pandemia de COVID-19, donde la expansión de la educación online, atención de la salud a nivel electrónico, comercio electrónico, han dejado a una gran parte de la población sin acceso a internet y han quedado aún más rezagados. La necesidad de una conectividad significativa y digital para promover el desarrollo, especialmente para los países menos desarrollados, sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue siempre. Sin embargo, sus excelencias, damas y caballeros, si bien en este momento África carece de infraestructura en varias áreas importantes para el desarrollo, como por ejemplo, acceso universal a electricidad, automatización en industria, se ha avanzado mucho, sin embargo, en el continente, en otras áreas. El aumento exponencial de la economía ha creado nuevos empleos, oportunidades de ingresos, que ha aumentado los ingresos de las familias, ha sacado a las familias de la pobreza y ha aumentado la resiliencia de las poblaciones rurales. En Ghana, una plataforma, negocios a negocios, empresa a empresa conecta 10.000 productores agrícolas con sus mercados, por lo que reciben mayores ingresos. Una empresa de Guinea, por ejemplo, está brindando salud electrónica a zonas rurales de Guinea y Kenia, ha introducido clases online o cursos online para los niños. En una plataforma de África, con su red de 50.000 científicos de datos, es otro ejemplo de cómo estamos encontrando soluciones innovadoras para los problemas de África. La plataforma conecta científicos de datos con diferentes organizaciones y facilita el aprendizaje y el encuentro de empleo para las personas jóvenes. Los países están trabajando para crear entornos de políticas habitantes. Nigeria tiene una sanción de una ley específica en octubre de 2022 que les daba a las empresas una extensión impositiva durante varios años. Hay otros países que hicieron algo similar. El gobierno electrónico está promoviendo el acceso a los servicios sociales y promoviendo la inclusión social. En Uganda hay una plataforma que permite que los usuarios accedan y paguen a los servicios gubernamentales. En la actualidad, esta plataforma ya ha sido utilizada por más de 11 millones de personas en Uganda y ofrece muchísimos servicios online que van desde registro civil, salud, educación, viajes, transporte, etc. Todo lanzó un programa específico de sociedad digital que ayuda a los trabajadores informales cuyo sustento se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Desde marzo del 2021, esta plataforma ya ha llegado, esta plataforma Nobis ha llegado a muchísimos beneficiarios. Y aquí en Etiopía se está haciendo algo increíble con la implementación de nuevas funcionalidades en robótica, aprendizaje por máquinas, manejo de big data, procesamiento. A través del Instituto de Inteligencia Artificial Etiopía para que esta inteligencia artificial apoye a los programas socioeconómicos en educación, cultura, salud, etc. Prevención de desastres, etc. Estos ejemplos muestran claramente que el panorama digital de África está cambiando. Llegó el momento de duplicar nuestros esfuerzos para cerrar la brecha de infraestructura digital y aprovechar estas tecnologías para nuestras iniciativas claves a fin de lograr un mundo digital más inclusivo y más ecológico. Y un desarrollo justo y sostenible para todos. Por eso, la operacionalización del Acuerdo de Libre Comercio de África ayudará a reducir asimetrías, mejorar las eficiencias en la gestión de la cadena de abastecimiento y facilitará el comercio en general. Sus excelencias, damas y caballeros. El tema del IGF de este año y sus cinco subtenas están muy de acuerdo con el trabajo que estamos haciendo aquí en los últimos años. Hemos estado promoviendo en África varias actividades para apoyar y conectar a todas las personas, proteger los derechos humanos, organizando campamentos específicos. Uno, por ejemplo, para niñas y mujeres de entre 11 y 25 años de toda África para desarrollar habilidades en dominios clave para el desarrollo de África, evitando la fragmentación de Internet, participando en iniciativas de desarrollo de estándares para una Internet abierta y sin fragmentar. Trabajando con otras organizaciones como la Iniciativa de Transformación Digital de la Unión Africana, la UIT, la Iniciativa de África Inteligente sobre un mercado digital único. Organizar los datos y proteger la privacidad son muy importantes para África. En febrero de 2022 se sancionó un marco para el gobierno de los datos. Es importante brindar seguridad y responsabilidad. Trabajamos con TOGO para crear el Centro Africano de Coordinación e Investigación en Ciberseguridad en LOME TOGO. Esto se hizo a fin de preparar al continente para protegerse contra los ataques cibernéticos. Y también se trata de sancionar una ley modelo que mencionaremos en este libro. Y finalmente estamos trabajando para abordar la implementación de energías avanzadas, incluida la inteligencia artificial para apoyar el establecimiento del primer centro de investigación de África en inteligencia artificial, en la Universidad de Zungueso. Esto se inauguró en marzo de 2022. Damas y caballeros, sus excelencias, sigue habiendo preguntas. ¿Cómo trabajamos para lograr una Internet resiliente y sin fragmentar? Necesitamos un abordaje multisectorial que tenga en cuenta estas cinco prioridades que a su vez refuercen la realización acelerada de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los establecidos por la Unión Africana. Les dejo con lo que yo veo las principales prioridades de aquí a futuro. En primer lugar, crear una infraestructura digital resiliente. Es clave para el desarrollo. En segundo lugar, armonizar las regulaciones, eliminando las barreras para la conectividad. Esto es clave. Número tres, trabajar en innovaciones, que son oportunidades doradas para crear un ecosistema que habilite la relación. Y el trabajo conjunto, sector privado, público. Número cuarto, implementar tecnologías digitales para que continuamente se tengan en cuenta los principios clave de inclusión, representación. Número cinco, es importante promover el desarrollo digital. Debe participar para esto del sector privado. Muchas gracias por escucharme y les deseo una conferencia exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antonio Pedro, secretario ejecutivo de la Comisión de las Naciones Unidas para África. Le voy a pasar la palabra al señor Lee Juno, subsecretario general, para hablarnos del mensaje del secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres. Muchas gracias, señor tiene la palabra. Habla el señor Lee Juno, muchísimas gracias, su excelencia. Excelencia, doctor Abed Ahmed, primer ministro de Etiopía. Colega, señor Antonio Pedro, secretario ejecutivo en ejercicio de la Comisión Económica de África. Excelencias, participantes, señores y señores. Representación del secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres. Les doy la bienvenida al foro de gobernanza de Internet número décimo séptimo. Tengo el honor de invitarlos a ver un mensaje video. A menudo escuchamos que el futuro va a ser digital, pero tiene que estar centrado en el ser humano. Esto se refleja en su tema, la construcción de una Internet resiliente para un futuro común, sostenido, compartido. También es la motivación detrás del Pacto Digital Mundial como un futuro digital abierto, libre, inclusivo y seguro para todos. Todos apuntamos a este pacto a que lo acuerden todos los gobiernos en la cumbre 2024 del futuro con aportes de empresas de tecnología, sociedad civil, academia y demás. El pacto está firmemente anclado en los derechos humanos en tres áreas. Primer lugar, la conectividad universal, el cierre de la brecha digital y llegar a 3.000 millones de personas de línea, personas que no están conectadas, la mayoría de las cuales viven en el sur global. En segundo lugar, un espacio digital centrado de manera equilibrada y seguro con libertad de expresión y el derecho de la autonomía en línea de privacidad, pero no termina allí. Los gobiernos, las empresas técnicas, las plataformas de las redes sociales tienen la respuesta para evitar el acoso en línea y limitar la democracia, derechos humanos y la ciencia. Y en tercer lugar, el pacto debe centrarse en maneras en que los gobiernos trabajen con las empresas de tecnología y promuevan el uso responsable y seguro de los datos. Estamos viendo el mayor uso y abuso de los datos. Nuestros datos se utilizan para perfeccionar las percepciones sin que siquiera nos demos cuenta. Los gobiernos pueden explotarlos para controlar el comportamiento de ciudadanos, infrigir derechos humanos de personas y de grupos. Necesitamos trabajar hacia un futuro equitativo, seguro, que no infrinja la privacidad ni la dignidad. Aliento al IGEF y a sus líderes a que llengan a cabo todo esto hacia el futuro, teniendo un futuro sostenible, seguro e inclusivo. Muchas gracias. Habla el moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Y le extiendo nuestras sinceras gracias al gobierno de Etiopía por ser el anfitrión de una reunión tan importante. Mi gratitud profunda también a mis colegas de la Comisión Económica de África por su apoyo constante. Sin duda, el foro de gobernanza de la Internet recibe su mandato a través de la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2005, en Túnez. El foro se llevó a cabo en África hace más de 10 años, en Nairobi, en 2011. Sin embargo, es la región menos conectada. El 60% de la población está fuera de línea, representando una mayoría de las personas que no se encuentran conectadas a la fecha, 2.7 mil millones. Esto es un contraste importante con las regiones desarrolladas, tales como Europa, donde se encuentra la región más conectada, con el 89% de la población disfrutando del acceso a la Internet. Estos lugares, los países de África, su gente, están en desventaja y los arriesga a quedar aún más retrasados. El papel vital de la Internet en la construcción de África en su futuro sostenible no se puede pasar por alto. Es mi esperanza que IGF ayude la transición de África hacia el futuro digital. La Internet es indispensable para nosotros para lograr la meta de desarrollo sostenible a través del empoderamiento digital. Las tecnologías digitales y la Internet están sirviendo como motores del crecimiento y proveedores del servicio esencial, incluido el apoyo del e-government, o gobierno electrónico, y las economías digitales crecientes. Con las facultades y la potencia de la Internet, los trabajos digitales, el comercio digital, están creciendo a través de cualquier crisis. Para un futuro digital abierto, libre y seguro para todos, necesitamos una Internet resiliente. Este IGF número 17, nuestra tarea colectiva en Addis Abeba es liberar esta potencia y el potencial de la Internet resiliente para un futuro sostenible y común compartido. Crear una Internet resiliente y empoderada permitirá encarar el lado oscuro de la realidad digital, a pesar de que algunos de los desafíos de las perturbaciones digitales, los no conectados quedan más detrás, atrapados en el círculo vicioso de desigualdad que incluye falta de equidad intergeneracional. A la vez, los conectados se confrontan a diario con información errónea, desinformación y noticias falsas, afectando cómo vivimos, trabajamos e interactuamos. Los ciberataques, los fraudes de datos, están creciendo más que antes. Y te contamos hoy en día con spam, hacking, phishing, negación de servicio, invasión de la privacidad, violación de los derechos de propiedad digital y la lista continúa. Colectivamente tenemos que ponernos de pie para brindar un futuro digital para enfrentar estos desafíos. La promesa de las tecnologías no debe verse afectada por el mal uso y el abuso. Señoras y señores, Así, el IGF cumple mediante la convocatoria y la conexión. La gobernanza de Internet mundial es compleja. Ninguna institución puede, ni una persona puede abarcar totalmente su complejidad o entregar una solución perfecta. Estar con nosotros in situ o en línea A través de ello, nuestros expertos, líderes y partes interesadas representando a la gobernanza, las organizaciones intergubernamentales internacionales, la sociedad civil, la academia, las comunidades técnicas y las empresas participan en más de 300 sesiones diferentes durante toda la semana. Creo que va a traer aportes considerados y refrescar los intercambios de toda la gente para salvaguardar los derechos humanos, de evitar la fragmentación de Internet y permitir el gobierno de los datos y la privacidad, coprotegiéndola y permitir la seguridad y la rendición de cuentas, encarando las tecnologías avanzadas y no debemos dejar de lado ningún esfuerzo en resaltar las promesas y el espacio, del espacio digital. El carácter inclusivo y de múltiples partes interesadas del IGF crea un campo nivelado para compartir las soluciones de política, las mejores prácticas y las experiencias a fin de identificar los temas emergentes y traer a la atención de los organismos correspondientes y su público todos estos temas. Debemos aprovechar el IGF para tratar todos los temas de los resultados concretos que queremos ver en todos los niveles, ya sea que se trate mediante la mejora de las normas a nivel global o informar sobre la nueva normativa. Queridos colegas, espero ser parte del intercambio más importante los días por venir. La frontera digital es donde se encuentra el poder realmente transformacional que se va a lograr y un espacio importante para acelerar el avance hacia los ODS. Las Naciones Unidas están comprometidas totalmente con todos ustedes para lograr una Internet abierta, segura y resiliente para todos. Muchas gracias. El moderador, Sean Leslema. Muchas gracias, señor Lee Chamon, subsecretario del Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. Señoras y señores, tengo el honor y el privilegio de pasarle la palabra al doctor Abbie Abich, primer ministro de la República de Etiopía y nuestro huésped de honor. Habla el doctor Abbie Ahmed. Muchas gracias. Su excelencia, señor Lee Jung-Huat, subsecretario de las Naciones Unidas. Ministros honorables, responsables de organizaciones intergubernamentales, distinguidos miembros del sector privado, el Comité Técnico, Sociedad Civil y Academia. Señoras y señores, bienvenidos. Una gran bienvenida a nuestra hermosa ciudad en la vibrante capital de Etiopía, Addis Abeba. En los próximos días, mientras deliberan sobre una internet resiliente para un futuro compartido sostenible y común, qué mejor lugar que debatir este tema que la tierra de los orígenes de la humanidad, como sabemos todos que aquí comenzó. Ha sido 11 años ya desde el foro IGF en el continente africano. Etiopía ha sido honrada en darle la bienvenida a esta audiencia del IGF 2022 que consiste de que es global y es diversa como prueba de nuestra historia, cultura, diversidad y transformación constante. Excelencias, el evento de la internet sin duda ha revolucionado la sociedad global, la economía y la política. Actualmente nos encontramos en un cambio rápido del mundo y del orden mundial con el impacto en la internet, en el desarrollo y viceversa. El dinamismo de nuestra comunidad global y los últimos cambios socioeconómicos y políticos garantizan una reunión tal como la IGF que va a ayudarnos a cocrear una comprensión compartida del uso y gobernanza de la internet en un contexto altamente globalizado y la esperanza de cerrar la brecha digital. La mayoría de las naciones humanas, si no todas, han estado dando saltos en el reino. Mientras muchos hay ventajas de esto, sin duda alguna hay muchos desafíos que confrontamos y nos esperan en un continente con el lado oscuro de la internet que requiere políticas y prácticas salvaguardadas. Para Etiopía en los últimos años ha sido lleno de estados llenos de oportunidades. Por ejemplo, la internet respalda la libertad de información. Por otro lado, la pandemia del COVID-19 ha permitido realizar actividades y negocios en línea, lo que permite la creatividad y la implementación de innovaciones. En un país en desarrollo reconocemos que nuestras aspiraciones y este viaje internacional para lograr una Etiopía próspera nos llevan a este vínculo estrecho en el avance de la tecnología. Esto nos da un medio de asegurar nuestras metas ambiciosas en el plan de 10 años del país. En este momento estamos emergiendo de la pandemia global. Hay el conflicto debido al cambio climático, las vulnerabilidades. Nuestra economía es la tercera más grande en el África subsahariana. Tenemos el compromiso de lograr la soberanía plena, incrementando la industrialización, el turismo, maximizando las ganancias de nuestro sector y promoviendo una cultura consciente verde en cuanto al clima. Todo esto con el respaldo de las TICs, de las cuales Internet es clave. Excelencia, las TIC de Etiopía y este viaje en la transformación digital están marcados por hitos clave de progreso en línea con los cinco subtemas del décimo séptimo IGF. Considerando nuestra gran población, creciente también, mejorando la conectividad y expandiendo la accesibilidad, han sido prioridades con las inversiones realizadas en la expansión de la infraestructura que se abre en el sector de las telecomunicaciones a los sectores privados y construyendo una infraestructura de datos del gobierno. Ahí la gobernanza de Internet muestra un incremento de 19 millones de usuarios actualmente desde 2017 a 13 millones en 2022. También implementando a 4G en ciudades populadas y la red de 5G en las mayores ciudades, lo que acelera la conectividad. Más de 2.300 escuelas secundarias del país tienen acceso a Internet. Hace cuatro años adoptamos una estrategia digital nacional que establece una visión unificada para el avance de Etiopía hacia una economía digital inclusiva. La estrategia se centra en el desarrollo de infraestructura, en los sistemas que lo permiten, plataformas digitales y la construcción de un ecosistema digital. En esfuerzos de permitir una Internet segura y con responsabilidad, la gobernanza ha tomado distintas medidas para fortalecer la ciberseguridad nacional a través de sus instituciones, más allá de la protección del ciberespacio en el país. Estas instituciones están trabajando en el desarrollo de conciencia y conocimiento sobre estos temas. El gobierno de Etiopía reconoce el beneficio de la inteligencia artificial y está comprometido a utilizar las nuevas tecnologías para intervalos de desarrollo nacionales. En el país hemos establecido una institución dedicada a la inteligencia artificial en la investigación vinculada con esta y las actividades de desarrollo en el país. También establecimos instituto de IA dedicado al trabajo en Etiopía en pos de su interés nacional, competitividad a través del desarrollo de servicios, productos y soluciones de IA. El instituto trabaja en distintos sectores, salud, educación, agricultura, deportes y también en la protección pública y la seguridad. Excelencias, señoras y señores, el aporte de Internet al desarrollo social es inmenso. El conocimiento, la educación, el acceso a las distintas capacidades, nuevas oportunidades de empleo, salud y educación son solo algunos que vale la pena mencionar. Sin embargo, respecto del principio de neutralidad en la Internet es fundamental. Sin embargo, hoy en día el principio de neutralidad se ve cuestionado. Las plataformas gigantes controlan el contenido que pueden acceder los usuarios. Sus datos personales con la facultad de la inteligencia artificial rápidamente dejan de ser portales y se transforman en porteros. En políticas también han permitido mayor participación, pero también han hecho una pausa en la estabilidad política, soberanía y valores de las naciones. Las políticas de Internet son la manipulación de la información para dar un marco a las ideas y comportamientos, la divulgación de información errónea y rumores por parte de las personas protegidas por el anonimato. Son algo común, excelencias. Este panorama que rápidamente evoluciona nos permite producir grandes cantidades de datos, pero tenemos que tener cuidado en el optimismo necesario, fundamentalmente alrededor de la propiedad de la infraestructura crítica, estrategia de datos y ciberseguridad, así como gobernanza de datos. Las acciones contra el desequilibrio en la propiedad y también en los cables submarinos y redes de fibra óptica y centros de datos, así como rutas de tráfico internacionales, particularmente para África, son dependencias que están en riesgo de afectar la autonomía del gobierno. Necesitamos tener estrategias de datos para fortalecer las normas de la privacidad, evitar la dispersión de la IEA, el desarrollo industrial y la capacidad de vigilancia de terceros, la gobernanza de datos. También debe apuntar a armonizar las normas en el ecosistema digital y proteger los derechos de las personas, así como promover el crecimiento económico. Los países africanos deben poder influir las normas de manera que se corresponda con nuestros valores y permitirnos participar en las tecnologías innovadoras que están surgiendo. El foco debe estar en construir confianza, equidad y seguridad en el ciberespacio. El IGF fue creado para preparar el camino para los debates sobre temas que pueden garantizar la sostenibilidad, seguridad, estabilidad y desarrollo de Internet. Convoco al foro cuya calidad de debate son reconocidos. Para producir son más cosas que reflexiones. Tenemos que ver efectos tangibles y pragmáticos y que se puedan implementar para asegurar una comunidad que nosotros queremos que sea resiliente, segura e inclusiva. Me comprometo para analizar los resultados y las deliberaciones del foro. Y les deseo éxito en el 17º foro de gobernanza del Internet de la ONU. Que tengan una hermosa estadía en Etiopía y los aliento a visitar nuestro Museo de Ciencia entre los muchos nuevos esplendores de nuestra ciudad, Addis Abeba. Muchas gracias, su excelencia, primer ministro de la República Federal Democrática de Etiopía e invitado de honor. Señoras y señores, ahora al primer ministro se unirá el señor Lijuan y el señor Pedro para tomar una fotografía grupal antes de que su excelencia, el primer ministro, deba dejar la sala. Señoras y señores, su excelencia, el primer ministro, como dije antes, es un gran partidario de la transformación digital y el ciberespacio, especialmente en un país en desarrollo como el suyo. Es algo que apoya mucho, por lo tanto, se merece una gran felicitación a medida que apoya la organización de esta gran reunión global en Addis Abeba, en donde tendrán lugar importantes deliberaciones. Por favor, damas y caballeros, tomen asiento. Muchas gracias. 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 Gracias.